Yo tenía la inquietud de contar la amistad entre dos chicos, ¿no? Y sobre todo crear una historia que no fuera autobiográfica, sino también como jugar con el imaginarse qué puede pensar alguien que no soy yo, ¿no? Que es hombre, que tiene 18 años, este, no sé, y también pues en esto agregarle pues lo que me inquieta a mí, ¿no? Por ejemplo, sus fantasías, a lo mejor también son mis fantasías, pero cambiadas de algunas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que hay un interés en descubrir y en experimentar con los actores para encontrar eso que te digo de la amistad y esto Y por otro lado, pues que sí te mueva lo que les pasa, ¿no? O sea, que sí te interesa, ¿no? Como si fueras tú Ay, muchas mirajas, ¿eh? Tan guapo y tan cero Los protagonistas son Naila Norvín, que tiene mucha experiencia Tomás García Gras, que es su primera vez en pantalla Y también Sebastián Ávila Reina, que también es su primera vez en pantalla Que bueno, que él lamentablemente ya no está con nosotros y que es una noticia muy triste porque es muy talentoso Y justo él, él es el que tenía como más timidez ante las cámaras Pero también tenía un compromiso muy grande con el cine porque él también era fotógrafo Y sabía perfectamente cómo funcionaba un set Entonces, como que este compromiso de jugar, pues es algo que ellos dos se comprometieron primero, ¿no? Como a dejarse llevar porque, pues, sí son, no eran actores profesionales Ahora yo los veo como actores profesionales porque, pues, su actitud que tuvieron ante el set Ante los ensayos, ante, pues, las situaciones de grabación, etcétera Este, pues es de actores profesionales, ¿no? De total compromiso Creo que es un pinche pulpo que le da placer a una señora Yo comencé primero en una compañía de teatro hace muchos años, cuando tenía 17 años Y después empecé a estudiar arquitectura Y con la carrera de arquitectura y la vida profesional, etcétera Pues de pronto se van dejando de lado estas cosas que también te mueven mucho, ¿no? Porque llegó un momento en el que ya no tenía nada que ver con el teatro Y fue ahí cuando surgió mi duda de qué más podía hacer, ¿no? De mi vida Entonces, pues, decidí estudiar cine porque creo que el cine es de estas artes En los que se puede colaborar de muchas maneras y tiene como muchas salidas plásticas, físicas, de producción Este, no sé, como creativas en conjunto Y que funciona un poquito como la arquitectura, que hay como una cabeza pero un gran equipo que mueve todo, ¿no? Y luego, con los años en la escuela, pues también fue como retomar esta parte del teatro que también tiene el cine, ¿no? Que es, por ejemplo, pues la puesta en escena que se hace en el set para que después se grave Se parece mucho a, pues, a un acto escénico Es un acto escénico, entonces, pues ese fue como mi reencuentro otra vez con el teatro, yo creo Y, pues, ahí va, ¿no? O sea, como que siento que al fin algo confluyó Y, pues, no sé, aunque me siento muy, muy primeriza, la verdad Pero, pero sí es algo que de ahí viene, pues Y siento que es una semilla que puede ir a crecer más Y, pues, ya, 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 ya